Pues siempre nos hacen esta pregunta, ¿cómo es emprender siendo mujer? Creo que esta pregunta en algún momento desaparecerá, esperemos, porque todo el mundo puede emprender, da igual que seas chica, chico, nos da igual. Sí que es cierto que aún falta mucho rol de inversión femenina, entonces call out para las inversoras que salgan a la luz, por favor. Yo espero ser inversora en algún momento, ahora que lo pienso.